¿Qué es lo que tienes que hacer si de repente te surge la necesidad de traducir un documento a varios idiomas? Esa es una pregunta bastante interesante, porque por ejemplo, si tienes un acta de nacimiento y tu acta de nacimiento la vas a mandar, no sé, a varios países, por ejemplo a Alemania y tiene que ser la traducción al alemán, a Francia y tiene que ser la traducción al francés, a Estados Unidos, al inglés, y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo se hace esa traducción? ¿Tiene que ser un solo traductor? ¿Pueden ser varios o como? Buena pregunta, ¿verdad? Bueno, pues la respuesta es muy sencilla. Lo que tienes que hacer es, pues efectivamente tienes que buscar traductores oficiales que traduzcan ese par de idiomas. O sea, necesitas un traductor de inglés a español, otro de alemán a español y otro de francés a español. Pero de repente sí puede haber traductores como un servidor, que yo se he perdido traductor en todos esos idiomas, entonces yo pudiera hacer la traducción de esa acta en tres idiomas. Sin embargo, pues no es una sola traducción, son tres diferentes traducciones selladas y firmadas por mí, sin problema, pero son tres diferentes documentos. Si hubiera algún otro idioma que yo no manejo, no sé, árabe, pues entonces sí sería con otro traductor de árabe y se adjuntaría también la traducción. Así es como se aplicaría en el caso que necesites traducir un solo documento a varios idiomas, tendrías que acudir con peritos traductores de cada par de idiomas. Sencillo, ¿verdad? Bueno, pues espero que te haya servido esta información. Te recuerdo que yo soy Marcelo Estrada, el Corredor Público 31 de Nuevo León y perito traductor. Te pido que por favor me sigas en mis redes sociales bajo el nombre de Corredoría Pública 31 de Nuevo León en Facebook y que te suscribas y me sigas en mi canal de YouTube bajo el mismo nombre. Muchas gracias.